Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de Inspector Geek. El día de hoy les voy a hablar de una aplicación la cual sirve para que recuperen datos que hayan perdido de su celular, ya sea sistema Android o iOS. En este caso la aplicación se llama Dr. Phone, es de WonderShare y les va a ayudar en recuperar todo este tipo de datos que ustedes creían que ya hayan perdido por completo el celular y que pueden, inclusive de la primera vez que los borraron pueden andar por ahí, no es 100% efectiva, es como un 90% más o menos la efectividad que tiene, pero es muy buena. Entonces les voy a demostrar cómo usarlo en peculiar en un iPad o en un sistema iOS, es más confiable en estos pero en Android también es muy buena, nada más que tienen que botear primero el sistema y ver una lista de los posibles dispositivos donde se puede usar. Entonces les voy a dar esa lista en la descripción e igualmente todos los enlaces que se ocupan para tanto la aplicación y los detalles finos, digamos. Entonces les voy a mostrar cómo se usa. Como pueden ver aquí tengo ya la aplicación, lo cual es WonderShare Dr. Phone. En este apartado se tiene la parte de la recuperación que es la principal herramienta que tienen aquí a pesar de que tiene unos otros features, la cual es por ejemplo transferir los datos entre un teléfono en un ordenador, copiar los datos al teléfono, desbloquearlo en caso de que su teléfono esté totalmente bloqueado o inclusive esta opción la cual está muy padre, la cual es borrar completamente todo lo que tienen ya en el celular para que ni siquiera una aplicación como esta lo pueda volver a recuperar. Pero en este caso vamos a poner la casilla de recuperación que es la que más nos interesa. Cuando se van a esta casilla lo que les va a decir o lo que va a pedirles es que pongan pues algún dispositivo ya sea un teléfono iPhone o un iPad, en este caso lo que tengo yo disponible es un iPad la cual vamos a conectar con su cable USB, nada más la conectan. Bueno, ya lo dan a conectar y como ven la aplicación ya está conectando. Les va a decir que pueden recuperar todo tipo de datos, en este caso los datos que me demuestra para mí para recuperar son, bueno aquí me está saliendo ya la pantalla que es como que la normal de las fotos que ya tengo pero aquí en Doctor Phone va a salir todos los tipos de datos que pueden recuperar que como les digo pueden ser los mensajes, los contactos, el historial de llamadas, las notas, los whatsapps todo lo que hayan recuperado de Safari, las fotos que tenían, las notas de voz realmente, literalmente la mayoría de los datos. Cabe decir que no van a recuperar a veces todos los datos o que algunos van a quedar dañados se puede decir pero la mayoría si lo pueden recuperar. Entonces vamos a darle en recuperar, en iniciar el análisis para que diga cuáles son los datos que va a recuperar entonces va a empezar a buscar, como lo ven aquí, va a hacer la búsqueda de los datos que tiene este iPad que ya he borrado con el tiempo o que ya no he usado, entonces vamos a ver que me sale. Y como pueden ver ya se recuperó básicamente todo lo que yo tenía en este dispositivo lo cual son los contactos, el historial de las llamadas que he llegado a tener, las notas, el calendario solamente se va a guardar obviamente lo que ya han usado, en este caso pues obviamente yo no uso cosas por ejemplo como las notas de voz o lo que es el buzón de voz, todo eso pues no hay manera de recuperarlo porque nunca lo he usado y las otras cosas que pues he usado como son las fotos o las fotos de aplicaciones incluso en las fotos de aplicaciones van a encontrar literalmente todo lo que ha pasado a la hora de que han ustedes usado su dispositivo y se ha guardado una foto inclusive por lo más temporal que sea en este caso por ejemplo si me voy a la carpeta de Netflix puedo ver todas las fotos que nada más se guardan un pequeño momento en esa carpeta y que nada más se usan como para visualizar las películas que tienes no son datos que se queden para siempre y se borran entonces ustedes pueden ver que tengo una larga lista de estos datos, ¿por qué? porque inclusive aunque se guarden por un pequeño tiempo los puedo recuperar entonces si me voy igual a otra carpeta por ejemplo esta que tiene de supla la cual era cuando estábamos buscando inclusive algunas casas nosotros por aquí pues igual se te recuperan esas fotos que nosotros ya borramos de este dispositivo y que igualmente ya se pudieron recuperar a través de la aplicación de Doctor Phone entonces como pueden ver ustedes es una aplicación muy sencilla de usar la cual les da acceso a todos los datos que ya hayan algún día perdido y estoy seguro que les va a ser de demasiada utilidad bueno chavos como pueden ver es una aplicación muy sencilla de usar en este caso usé solamente la herramienta para recuperar los dispositivos que hayan guardado físicamente en el iOS pero igual tiene otras opciones la cual es recuperar desde la copia de seguridad de iTunes en dado caso de que ustedes todos lo liguen a su iTunes porque eso también guarda como que en la nube todos los datos entonces se pueden recuperar igual de fácil o en la copia de seguridad de iCloud en dado caso de que hayan guardado ahí los datos pero eso es usualmente un poquito más sencillo de recuperar usualmente los datos más difíciles son los que están directamente guardados en el dispositivo y son usualmente los que queremos recuperar porque para lo otro igual pueden tal vez hasta tener otros métodos tal vez más complicados aunque esta herramienta también se los facilita totalmente en dado caso de que lo quieran ver directamente pues también les sirve espero que les haya servido este tutorial y los veo en siguientes tutoriales que haga de otras aplicaciones de hecho hay uno muy bueno también de esta aplicación el cual es para grabar la pantalla que quiero que vean para grabar por ejemplo los juegos que tienes directamente en el iPhone perdón o en el iPad o en cualquier otra aplicación entonces bueno espero que el video les haya servido y cualquier duda se las puedo contestar en los comentarios y muchas gracias por haber estado al pendiente de este video de Inspector Geek y nos vemos en un futuro video hasta luego y nos vemos en el próximo video